Sueña con mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Si amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver a sentir A vivir No mires Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan En luz La bondad Y el amor Renacerá Y el día Que encontremos Ese sueño Cambiarás Y no habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad No me sueña 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 Que no existe Sin barrera Sin barrera Sin barrera No mires atrás No mires atrás No mires atrás Eso... No mires atrás De tu alma No mires atrás De tu alma Es un día Y no dueño Es un día Y en luz Y en luz Y el amor renacer Sueña, sueña Tú Sueña